Como de García La fa pica La fa pica Le voy a hacer la historia bíblia Sensato pa' que la colocan Yulina me se está servida La sobra está caliente Vení pa' sogar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ey, esto fue un encinete No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino Sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, 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 yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero vintalarme Yo no quiero que ella sea solo para mí Yo, 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 yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Y yo la conocí En un taxi yo la conocí Le dije tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí ¿Puedo ir aquí? Sí ¿Puedo ir aquí? Sí Tú eres como un friki Dame cerebro y pinky Tú de dominiqui ¿Qué pone kinky? Tú lo pones en lugares Que nunca lo haré Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace de todo Ella sabe de todo Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella está con un accidente No me importa si te es crazy No me importa si has de vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si es casada No le quiero brindanme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, de todo, de todo DJ Chino Everything is just fine Why? Because she makes wine La voz Everything is just fine Why? Because she makes wine Romani Garcia Aja Sacudete, sacudete Con Mr. Cobra Ando bien pero me siento chido A tu no te pa voy a bailar Ahí tengo una amiga bonita Le dicen ya yo eso puedo dar Cuando me voy con ella Una fiesta se pone sexy para bailar Yo le digo así, yo le digo así Perrea mami perrea Presea mami presea Perrea mami perrea Presea mami presea Así mami rompe Así mami rompe Así mami rompe Así mami rompe Rompe el suelo como una fiera Agarra tierra con las caderas Rompe el suelo como una fiera Agarra tierra con las caderas Sacudelo Menealo Sacudelo Menealo Sacudelo Menealo Sacudelo Menealo Abrázame, abrázame, tócame, bésame, 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 bésame, abrázame, tócame, 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 bésame, abrázame, Ando bien pedo, me siento chido, a pinostepa voy a bailar Ahí tengo una amiga bonita, le dicen chayos a todo dar Cuando me voy con ella una fiesta se pone sexy para bailar Yo le digo así, yo le digo así Perrea mami, perrea, fresea mami, fresea Perrea mami, perrea, fresea mami, fresea Así mami, rompe, así mami, rompe Así mami, rompe, así mami, rompe Rompe el suelo como una fiera, agarra tierra con las caderas Agarra tierra con las caderas Sacudelo, menealo Sacudelo, menealo Sacudelo, menealo Sacudelo, menealo Abrázame, tócame, bésame, abrázame, tócame, bésame, bésame Arrázate, empújate, meneate, hondéate Arrázate como iguana, así mami, así con gana Arrázate como iguana, así mami, así con gana Arrázate como iguana, 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 así con gana Así con gana, así con gana Arrázate como iguana, 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 así con gana Ven mi amor, aquí estoy para atender Ven mi amor, aquí estoy para atender Mira como quieres sacarlo, tú no necesitas sacarlo Te daré, lo que siempre has soñado Te daré, lo que siempre has soñado Si Charlie te ha negado, tú no necesitas sacarlo Tú traes menso mi corazón y me llega el celo Cuando va contigo, el perro mugroso te trata mal Ya no le hagas caso, vente conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Hazte, hazte, hazte Mami, a mi me gusta tu descendencia entera Porque ella me da La mamá de la mamá de la mamá de la mamá La mamá de la mamá de la mamá de la mafa de la mamá de la… Moford la mamá de la mamá de la… Mamá mamata que está tan rica si pegas los dientes como abuelita Mamaita que está tan rica si pegas los dientes como abuelita La mamodela, 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 mamodela. Con la boca ya me lleva pa tu tu dale al Teteu y supame la tetera. Adiós a todo el mío, la vaina se ma rdera. La grasa, el pic, está pasada de los queras, trato a Mayor Borrella. Me la llevo pa' donde quiera Dary me gusta to, moviendo la chapa mami tato o el porito contigo, a mí me ajusta. La mujer de mi vida la que yo he mamado Tú eres la mujer que mamá nunca me ha pegado los dientes Mamá Juana, Mamá Dora 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 Natra de lo cheque, es abusadora Mamá Juana, Mamá Dora Natra de lo cheque, es abusadora Chael produciendo fue Chael que dijo Hoy el que nos unió va a pasar hambre Yo hice mi dirigencia con tiempo Esto está hecho para mi gente de la calle Y para los que están cansados de ir a hacer aeróbico a la discoteca Y para los que están cansados de ir a hacer aeróbico a la discoteca A lo que están cansados de ir a hacer aeróbico a la discoteca Y para los que están cansados de ir a hacer aeróbiculants ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video